¡Pregunté! 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 la tierra hoy te quiero reír pero se puede ya no digo en la casa como en el cielo y la paz de los mismos de tu exigencia ando por ese mundo sobreviviendo 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 y 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